Hola, mi nombre es Hermes García. Yo soy neurocirujano con especialidad en tumores de pititaria. Las tumores de pititaria son tumores benignos que por lo general no tienen una causa específica. Pueden causar cambios visuales o cambios hormonales y el diagnóstico conlleva hacerse una resonancia magnética o MRI. Y requiere un tratamiento multidisciplinario con neurocirujanos especializados en cirugía pititaria, también oftalmólogo, endocrinólogo y tratamiento puede ser tan sencillo como observación con resonancia magnética o MRI en una secuencia o también se puede dar medicamentos para ciertos tipos de tumores, radiación, pero muchas veces requieren cirugía y la cirugía se puede hacer de forma mínimamente invasiva utilizando un laboraje transnasal con endoscopio para minimizar el impacto quirúrgico y acelerar la recuperación.